Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura ¿Qué estás dura? Mano arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Estás dura, yo te doy un 20 de dieta Estás dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Estás poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura ¿Qué estás dura? Más arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Estás dura, yo te doy un 20 de dieta Estás dura, dura, dura Me gusta cómo vuelve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura ¿Qué estás dura? Más arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, ¿cómo es que es? Estás dura, yo te doy un 20 de dieta Estás dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Ya tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura ¿Qué estás dura? Más arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Estás dura, yo te doy un 20 de dieta Estás dura, 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 dura No me gusta como vuelve a derram, pam, pam Mi mente maquiñando en un plan, pam, pam Si me tengo esa curva le doy, pam, pam Cuando tu receta no se está para comete Ya tienes que ver el video. Salute tú me agarrote izle Si te doy, me gustaría cari J stone yannotude para mérito Y están Buenas tape Cara de internet Ya De nada En sat ¡Suscríbete a todos los videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!